Los consejeros de Morena en Coahuila no logran ponerse de acuerdo, indicó Raúl Mario Lleberino García, presidente del Consejo Estatal del partido, luego de que este domingo se efectuó una reunión extraordinaria del Consejo, la cual calificó como ilegítima. El día de ayer se frustró un presunto Consejo Estatal. Aseguró que no se reunió la mayoría de los consejeros y al no tener el corum legal, las decisiones y acuerdos a las que llegaron no son válidos, por lo que desconoce a Ariel Maldonado Leza, a quien se le encomendó la organización territorial en los 16 distritos locales. El caso de Ariel Maldonado Leza es un caso emblemático de cómo no deben hacerse las cosas. Él para peter un puesto anda tocando puertas en la Ciudad de México, no le importa la ciudadanía. Con imágenes de Rodrigo Jiménez, para Telezócalo, Diana Martínez.